y hay muy bien el canal y si chicos estamos en un nuevo video de flipper y es un video diferente simplemente les voy a mostrar un poquito lo que estoy haciendo voy a con esta casa la voy a comprar de hecho lo estoy haciendo aquí y que vamos a hacer este vídeo este vídeo va a ser un fast forward o sea va a ser un vídeo corto mostrando todo lo que tienes que hacer para arreglar la casa desde que la compras hasta que por fin la vende y este vídeo es más o menos me tomó unas dos horas de grabación hacerlo voy a intentar ponerlo a la velocidad más rápida posible y hacerlo en unos 10 minutos más o menos así que nada chicos espero que les guste espero que les interese y dentro vídeo adiós i ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.